Esta visita hoy a la planta de ELM en Ponferrada, recordad que es un grupo ya integrado en General Electric, pero que es líder mundial en la fabricación de palas eólicas, nos va a permitir varias cosas. En primer lugar, constatar el buen momento de la planta. Como se ha dicho aquí, estamos hablando de una planta en plena actividad. Por prudencia, el presidente General Electric no ha puesto de manifiesto que el año pasado facturó cerca de 100 millones de euros. Lo más trascendental es que hoy está dando trabajo a 730 personas y que además es un trabajo altamente cualitativo. Es importante recordar, porque claro, la memoria, yo recordaba una visita muy lejana ya, al comienzo del siglo XXI, año 2002 quizá, a esta planta, pero esta planta sufrió una durísima crisis en el año 2011. Esta planta estuvo en peligro de desaparecer. Y creo que el coraje y el esfuerzo de la empresa y de sus trabajadores y el apoyo de las instituciones, pues determinó que se saliera de aquel bache. Mi visita hoy va también en la línea de agradecer aquel esfuerzo y de conocer esos nuevos proyectos que estoy convencido van a darle a esta planta actividad por muchos años. Porque efectivamente estamos hablando de un sector como es el de las energías llamadas limpias, el de las energías renovables que tiene un claro futuro en el conjunto de España y en el conjunto de Europa de acuerdo con los objetivos, las exigencias y los compromisos de las políticas energéticas y medioambientales de la Unión Europea. Ustedes saben que estamos manteniendo una dura batalla. En este caso, además, puedo decir, por las reuniones y encuentros que he mantenido en la última semana, que de la mano del Gobierno de la Nación, de un ministro, que creo que está muy bien orientado al respecto, como es el ministro de Energía, para que nos dotemos definitivamente en España de un mix que dé estabilidad, que dé garantía, que garantice nada más y nada menos que en el conjunto de España el suministro de las energías que necesitamos, contando para ello también con las fuentes autóctonas, por supuesto con las fuentes renovables, porque vuelvo a decir, hay unos objetivos irrenunciables en España y en el conjunto del mundo en relación a la lucha contra el cambio climático que apuntan que son estas las energías del futuro. Pero dentro de ese mix debe tener también su papel, por razones puras de soberanía energética, pues un carbón nacional que se transforme también a través de procedimientos medioambientalmente correctos y desarrollados en energía eléctrica y estamos hablando, por tanto, del futuro del carbón y del futuro de las térmicas. ¿Cuál debe ser el porcentaje de esa producción dentro del mix nacional? Eso es lo que hay que determinar. Nosotros hemos apuntado que un 4% sería razonable y nosotros estamos también subrayando que esto lo están haciendo algunos países que no son precisamente menores en el conjunto de la Unión Europea, como es, por ejemplo, el caso de Alemania. Pero dicho esto, lo que también estamos apostando dentro de esos objetivos en los que debe caminar al mismo tiempo la lucha del cambio climático y la transición energética es que hay que apostar por las energías renovables, apostar por el conjunto de lo que denominamos las energías limpias. Y Castilla y León, cuando algunos se ponen la bandera de lo verde, quiere reivindicar que es una comunidad que, como la que más, está luchando también frente al cambio climático. Les daré exclusivamente dos datos. En Castilla y León está en este momento instalado el 22% de todo el potencial español de producción de energías renovables. El 22% de todas las energías renovables de España se pueden, se deben producir en Castilla y León, entre todas las tecnologías disponibles. Y en segundo lugar, nuestros bosques son los que más están contribuyendo, por una cosa elemental, por la superficie forestal de la comunidad, a la captación de CO2. Estamos hablando del 20% de la captación total de los bosques españoles. De manera que, aquellos que se ponen intransigentes con lo verde, les hemos de recordar que esta es una comunidad que es capaz de luchar por todas las energías, pero que también está como la primera en la trinchera de la lucha frente al cambio climático. Y quiero decirles, dentro de ese esfuerzo, nuestra participación en la energía agríaca es especialmente significativa. Casi el 25% de la potencia total eólica española está instalada en Castilla y León. Hablamos de 233 parques eólicos, hablamos de 4.300 unidades, torres, por lo tanto con todos sus equipamientos. Hablamos de 5.600 megavatios de potencia instalada, hablamos de una inversión privada ya localizada en esos parques de más de 6.500 millones de euros. Y hablamos también de la mano de todo ese potencial de una industria como es el sector de fabricación de componentes, de palas, de generadores, de ensamblaje, de mantenimiento, de reparación muy importante en Castilla y León. Hablamos de más de 30 empresas, por cierto, 7 de ellas establecidas en la provincia de León. Y hablamos de, dentro de la fabricación de palas, de esta planta de EDM, que es la más competitiva, la más activa y la más importante en ese sector del conjunto de España. Por cierto, un sector que no es tampoco baladí en empleo, puesto que estamos hablando con los 730 de aquí, de aproximadamente unos 3.000 empleos directos vinculados a esa línea. Y esta visita, que creo que por todos estos factores es una visita obligada, donde vuelvo a decir, vamos a reiterar nuestro compromiso y también nuestro agradecimiento con General Electric y con LM en Ponferrada, pues nos va a permitir saludar y conocer, porque también participan de la visita a los responsables de otra gran empresa, en este caso de una gran empresa española, que está siendo, claramente, en los últimos meses, años, líder y referencia en el desarrollo de proyectos de energías limpias y de energías renovables. Forestalia. Forestalia ha sido este año la gran protagonista en las subastas de energías eólicas en España, pero sobre todo en lo que nos interesa, y nos interesa, evidentemente, la energía eólica, en la medida en que sus lazos con General Electric, pues permitan darle actividad a esta planta, pero en lo que nos interesa es una empresa, es un grupo que también ha apostado por nosotros. Es un grupo que está desarrollando un proyecto y lo está desarrollando porque las obras van a comenzar en el año 2018, en el muy cercano polígono del Valle, donde va a construir, con una inversión muy importante, 100 millones de euros, una central de generación eléctrica con el uso intensivo de la biomasa agroforestal. Una central que va a ser capaz de consumir anualmente unas 250.000 toneladas de biomasa, el 70% procedente de la limpieza de nuestros bosques, y por tanto será un factor determinante para la lucha activa durante todo el año contra los incendios forestales, y un 30% que será paja de cereal procedente de los agricultores. Entendemos que aproximadamente unos 500 agricultores de la comarca del Bierzo se van a beneficiar. Una inversión importante, la construcción de esa central, que durará aproximadamente dos años, supondrá 200 puestos de trabajo, ya ha sido adjudicada a un grupo como es ACCIONA. El funcionamiento de la central, a su vez, supondrá unos 50 empleos directos, y también otros 300 indirectos en lo que van a ser esas labores de limpieza y esas labores de captación. De manera que pienso que cuando estamos luchando, nunca mejor dicho, frente a los elementos, cuando nos estamos rompiendo la cara porque se comprenda y se entre en racionalidad acerca de lo que debe España hacer, dotarse de un mix moderno, energético, que garantice los consumos, que garantice las producciones, que garantice los abastecimientos, creo que junto a noticias preocupantes en las que estamos luchando, hay también noticias muy positivas, que son las que hoy representan LM y General Electric, a quienes les damos las gracias por la apuesta y por la recepción, y sin duda alguna también el grupo Forestalia, que apuesta por nosotros y que va a seguir haciéndolo.